¿Y? ¿Te gusta tu cuartito? Sí, está bien bonito. Pronto será nuestro nidito de amor. Ay, me haces poner colorada. Me quiero casar pronto contigo para presentarte como mi esposa. Así la gente deja de hablar. Aquí son muy chismosos. Igual que en provincia, allá en Chalhuanca, todos nos conocemos. Tienes toda la razón. A la gente siempre le gusta, en todo lugar, meterse en la vida de los demás. Creo que a tu hijita no le ha gustado la idea de que venga, ¿verdad? Hasta esta mañana estaba contentita con la idea de que yo pueda rehacer mi vida. Creo que tu familia no tenía muy claro quién iba a venir. No, no. ¿Sabes? Esperaban a un hombre. No sé qué les dio motivos para pensar así. De todas formas, nadie esperaba que yo venga entonces. La bebé está celosa. Porque sabe que tendrá que compartirme contigo. Y teme que me olvide de su mamá. Pero dile que tú tienes un corazón grande. que tú siempre vas a ser su papito y que nunca te vas a olvidar de su mamita. Se lo voy a decir. Te lo prometo. Bien, ahora descansa. Te dejo. El viento enlaza el tú. Hijita. ¿Puedo pasar? Hija. No quiero que estés así conmigo. ¿Y cómo quieres que esté, papito? Después de darme cuenta que soy la última en enterarme de tu amorío. Pero estabas tan contentita. Porque no sabía la verdad. Ahora ya la sabes. Yolinda no es ningún amorío. Es una mujer que conociste en un momento en el que estabas muy triste. Estabas muy vulnerable por la muerte de tu amigo, papá. Esa mujer se quiere aprovechar de ti. Olindita no es ninguna aprovechada. Es mucho menor que tú. Físicamente, sí. Pero para las almas no hay edad. Ella ha sufrido y vivido mucho. Al igual que yo. Su alma se parece mucho a la mía. Papito, ¿qué quiere una mujer como ella con un hombre como tú? Lo mismo que yo. Amor, protección, compañía. ¿No aprendiste la lección con lo de la Eva? Ella es otra persona. Muy distinta. ¿Por qué no intentas conocerla antes de juzgarla? ¿Hasta cuándo se va a quedar en la casa? Olinda y yo nos vamos a casar. Este va a ser su hogar. Pues será así, mi bendición. A ver, cógelo de aquí y lánzalo. Mira, mom, lo que me hizo mi amiga Olinda. Es un avión de papel que huela de verdad. No como lo que me hace Félix. Ella no es tu amiga. Qué lindo estuvo, agüito. Llegó del colegio y hemos... Richard Jr., agarra tu mochila, tu lonchera. Vamos a cambiarte para que te prepares para el almuerzo. Ya regresa, Olinda. Ya. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Yulisita. Ella es mi tortolita. ¿Su tortolita? Que no me digas que tú también pensabas que a mí me gustaban los tortolitos. Tire, ya me puedes decir por qué me has llamado con tanta urgencia. ¿Mi papá te vio a subir? No, yo le vi que estuviera en la bodega con su tortolita como me pediste. Que me hubiera. Ay, voy a... ¡Pasa! ¡No! ¡Qué pedazo! ¡Pasa! ¡No hagan alboroto! ¡Baje la voz! Bueno, cuéntanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo de esta reunión secreta? Sí, tía, tengo que ir a estudiar. Sí, yo tengo un retiro. Oye, corte esa vaina, Joel. No puedo hasta que reciba una señal. Tire, no te quiero apurar, pero tengo que ir a la institución. Bueno, al grano. Se trata de la Olinda. ¿Qué pasa con Olinda? ¡Pasa todo con ella, Charo! No te cae la tortolita. No, no, no me le digas tortolita. ¡No me le digas tortolita! Esa mujer ha embaucado a mi papito. Sí. Bueno, a ver. A ver, la verdad es que sí, esperábamos una historia distinta, esperábamos que nos presente un novio y una novia, pero toda la historia que nos ha contado don Gilberto es muy bonita. Yo vi a una pareja feliz y enamorada. Sí, ella lo mira con amor. Tendría que estar fingiendo y no me parece que lo haga. Claro, y la Charo tiene autoridad para decirlo. Yo recién la conozco y me dio la impresión de ser una buena persona. Sí, eso es. En verdad, acaba de llegar. No la conocemos, no podemos juzgarla. A ver, los puntos sobre la sí es cuántos años tiene esa mujercita. Bueno, de hecho es menor que tú. ¿Qué te pasa, atrevido? Mira, yo acabo de cumplir 25 abril de la semana pasada. 25 en cada cachete. ¡Oye! Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver. Una bromita. Olinda es menor que mi abuelo, sí, pero ¿eso qué? ¿Cómo que eso qué? ¿Cómo que eso qué? A ver, a ver, a ver. Ella parece una mujer seria, no parece una mujer casa fortuna. ¡Es una... ¡Es una araña peluda! ¿Qué? Bueno, Tere, vamos al grano. ¿Qué querías decirnos? Necesito que todos ustedes estén atentos a cada movimiento de esa... muchachita, de esa mosca muerta. Todos atentos a cada cosa que ella pueda hacer. Bueno, está bien, está bien, está bien. Voy a estar atentito. Yo también lo observaré. A mí me cayó bien. ¡Ay, a ti hasta los psicópatas se caen bien! ¡Ay, a ti! Oye, ¿qué es lo que te pasa? No sé, ¿de dónde salió ella? Ya. Perdóname. A ver, yo creo que deberíamos confiar más en el abuelo, ¿sí? Ya no dije nada. Tía, ten fe. Los ojos de Dios, todo lo veo. ¡Hijo él! ¡Me ha soltado una fija! ¿Qué tal si ponemos cámaras en toda la casa para vigilarla? ¡Es una locura! No tenemos dinero. Además, si don Gilberto se enterara, jamás se lo perdonaría. Ya está bien, tienen razón. Me voy a tranquilizar. Mire, con que todos ustedes estén atentos, eso va a ser suficiente. Además, seamos sinceros. ¿Quién se va a fijar en mi papito? El señor, el señor. Ya, ya, bueno. Estemos atentos, ¿sí o no? Atentos o no. Comprométanse, atentos o no. Ok. Uno para todos y todos para uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!